Los Blue Highs de Toronto decidieron cambiar al pitcher cerrador mexicano, Roberto Osuna, a los actuales campeones de las grandes ligas, los Astros de Houston. Los Blue Highs de Toronto Roberto Osuna durante un partido con los Blue Highs AFP a cambio por Osuna, los Astros cedieron a los lanzadores derechos Kent Gilles, Héctor Pérez y David Paulino, estos dos últimos provenientes de las ligas menores. El derecho de 23 años tiene marca de 0 a 0 con 9 salvamentos en 10 oportunidades y efectividad de 2,93 en 15 juegos esta temporada. Fue invitado al juego de estrellas del año pasado, cuando concluyó con marca de 3 a 4, 39 rescates y 3,38 de carreras limpias. Roberto Osuna celebrando un salvamento con los Blue Highs AFP Osuna Matata, como era conocido por los fans de los Blue Highs, militó 3 temporadas completas con Toronto, 2015, 2016 y 2017, y obtuvo 104 salvamentos en total con el equipo canadiense. En esta nota, Roberto Osuna cambiado MLB Toronto Blue Highs nuevo equipo Astros de Houston.